Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves 14 de febrero 2019, mi nombre es Carmen Martínez y esta es la información. En este 2019 Guanajuato dejará de recibir 102 millones 952 mil 157 pesos del programa de fortalecimiento para la seguridad mejor conocido como Fortaseg. La federación determinó que el recurso sólo se ha distribuido a cinco municipios y no a 21 como se tenía considerado en el 2018. Esto pese a que Guanajuato fue la entidad más violenta en el año pasado registrando 3 mil 410 homicidios reportados en 2 mil 367 carpetas de investigación según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total Guanajuato estará recibiendo 184 millones 617 mil 854 pesos para este 2019 cuando el año anterior recibió 287 millones 579 mil 11 pesos. Habitantes de la colonia San Isidro en León colgaron cartulinas en los árboles de camellón del boulevard González Bocanegra para exigir seguridad tras el asesinato de un motociclista durante un asalto. Las cartulinas fueron colocadas a lo largo de los árboles del camellón central y en ellas se leen consignas que expresan preocupación y hartazgo a la situación que se vive en esa zona de la ciudad. Que haya expresiones públicas sobre la violencia que se vive en San Isidro es una situación que ya había sucedido con anterioridad. Recientemente vecinos de la colonia han sido víctimas de ilícitos como robo con violencia y robo a viviendas. Él era el sostén de sus padres, el gran sostén moral y económico. Le quitaron ese sostén a sus padres, le quitaron esa bonita vida que hubiera tenido con Brenda. Brenda está desolada porque no puede venir, no puede darme un paso para venir y decirle lo que ella siente y el dolor que ella tiene. El gobierno municipal de Celaya, encabezado por Elvira Paniagua Rodríguez, no logró que los concesionarios del transporte público desistieran de suspender el uso de la tarjeta CIBE del pasaje general y esta mañana los celayenses tuvieron que pagar nueve pesos por este servicio. Debido a este incremento tarifario, un grupo de ciudadanos afectados e inconformes se manifestó para exigir a la autoridad municipal que llegue a acuerdos con las empresas concesionarias. No olvides estar al pendiente de nuestra información a través de nuestro sitio web sonafranca.mx o en nuestras redes sociales y por la noche mantente informado con Bania Jaramillo.